¿Cuál es el problema del crecimiento del empleo en el sector maquilador, dado que la mano de obra, otra vez, como en años anteriores, empieza a rotar? Bueno, lógicamente el empleo va a continuar como va. Yo creo que aquí hay que entender un punto. Lo hemos venido platicando arriba de 8 mil vacantes abiertas. Tenemos que entender que esas vacantes no son mensuales, es un proyecto, es el inventario personal que nosotros necesitamos para lo que resta del año. Sí hay que entender que no son 8 mil empleos cada mes, número uno. Número dos, sí, es cierto que hemos visto algunos problemas. Todavía hablamos de supuesta falta de personal y hablamos de supuesta porque no tenemos los números en la mano. Hemos estado trabajando, ya recibimos la primera propuesta formal pasado viernes del estudio que estamos pensando llevar dentro de la asociación en cuestiones de poder determinar el número de personal disponible en la ciudad, dónde está ese personal, qué está haciendo ese personal y qué necesitaríamos en un inventado para reclutarlo. Lógicamente sí, uno de los factores también claves dentro de esta cuestión de empleabilidad es la rotación. Hay una parte que es crecimiento, dado principalmente expansiones de industria ya establecida en la ciudad y por el otro lado también la situación de la rotación que tenemos que cubrir. Entonces, sí, seguimos trabajando en ello. Seguimos trabajando en ello, hemos tenido algunas reuniones con los parques industriales para ver la problemática, inventariando las necesidades de cada una de las empresas, en qué niveles de personal requieren. Entonces, seguimos trabajando en el tema. Sobre el sector.